Campe en eso, loco, campe, campe, campe. Ese es el próximo hit, loco, chapá. Campe. Cantando rico pa que muevan la cadera Que no importa si eres un grandero o chichero Si tuve lo que quieras, yo pongo la piñetera ¡Ey! ¡Oye! 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 Estamos haciendo el próximo hit, loco. O sea, estoy triste, loquista, a ver. Vamos con la familia, loco. Vamos con la familia, loco. ¡Ey! 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 Tengo familia en la calle, tengo familia en la casa Orgulloso de mi raza, a mí ninguno me amenaza Tengo familia en la calle Tengo familia en la casa Orgulloso de mi raza, a mí ninguno me amenaza ¡Ey! ¡Ewa! Tanico el único de este lado Directamente desde La Choza, la capital del folclore Ah, esto es folclor del barrio mi loco, que fue Que buena se ve cuando baila sola, yo que me le pego y le invito dos Me encanta cuando ella mueve esa cola, se que yo alucine al oír su voz Pasando la noche hago que se dé con un par de chelas Ella me quiere ver, que quiere bailar, fumar y beber Conmigo en el alba hasta el amanecer Que buena joda, yo me la paso bailando a toda hora Ella me mira y me va tirando bola, una ladrona que se robó mi cora Que buena joda, yo me la paso bailando a toda hora Ella me mira y me va tirando bola, una ladrona que se robó mi cora Epa, ah, pa' que se pongan a bailar todas las babies Del barrio y de la city Chiru, chiru, mano Una rola casera, pa' que se la vacilen en la zona y en la escuela Directamente de los callejones de mi tierra Chiru, chiru, mano, representa mi bandera Duele a quien le duele, llegó la nueva era Cantada Nico pa' que mueva la cadera Aquí no importa si eras un bandera o chichera Tú pides lo que quieras, yo pongo la billetera ¡Unfa! Tengo familia en la calle Tengo familia en la casa Orgulloso de mi raza A mí ninguno me amenaza Tengo familia en la calle Tengo familia en la casa Orgulloso de mi raza A mí ninguno me amenaza Tengo familia en la calle Tengo familia en la casa Orgulloso de mi raza A mí ninguno me amenaza Tengo familia en la calle Tengo familia en la casa Orgulloso de mi raza A mí ninguno me amenaza Tengo familia en la calle Tratando su familia ¡Gol!